Buenos días, bienvenidos a la sesión número séptima de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Este lunes, primero de abril, siendo las 12.45 de la tarde, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Por lo tanto, solicito a la secretaria, la ciudadana Karina González, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Beatriz Plasencia Ramírez, presente, Karina González Pérez, presente, María Dolores Aceves González, presente, Irma Yolanda García Gómez, presente, Rebeca Berenice Franco González, presente, Rosa Adriana Reynoso Valera, justifico, Juliana Arleth María de Alvarado Alvarado, Jorge Cortés Galindo, presente, Luis Enrique Mariscal Casillas, presente, Gerardo Pérez Martínez, presente, Susana Jaime Mercado, Están hablando por teléfono. Presente. Le informo que estamos presentes nueve de diez, ¿es cuánto? Existiendo, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone, entonces, pido por favor a la regidora Karina González, nos ayude con el orden del día. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, punto número tres, revisión de fichas bibliográficas, biográficas, perdón, para la elección y designación del ciudadano que será reconocido como hijo ausente en este año dos mil veinticuatro, punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura, es cuánto. Muchas gracias, les pido levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Gracias, continuamos. Punto número tres, revisión de la ficha biográfica para la elección y designación del ciudadano que será reconocido como hijo ausente en este año dos mil veinticuatro, ¿es cuánto? Bueno, como cada año en esta comisión se galardona a una persona que haya destacado por su labor social, profesional, aquí no hay un reglamento que diga que tiene que tener ese hijo ausente como característica para poderle reconocer la labor que hace fuera de TEPA y que de alguna forma lo haya llevado a estar fuera de su lugar de origen. Entonces, en una mesa de trabajo que ya con anterioridad se ha realizado, pues nosotros ya tenemos el nombre de la persona galardonada. Bueno, pues en este año galardonaremos al ciudadano Gabriel Lozano Navarro por su trabajo como activista y pido si están de acuerdo o si quieren hacer algún comentario, hacerlo en este momento y si no, votamos por esta propuesta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Ninguno? Bueno, entonces, si me hacen favor, levantamos la mano para que quede votado este personaje. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios, ¿es cuánto? ¿Alguien tiene un punto vario? Adelante. Ah, perdón. Regidora. Buenos días a todas y todos. Bueno, me gustaría proponer a esta comisión, tal como se señaló en la mesa de trabajo previo al desarrollo de esta sesión, que esta comisión, pues sí, efectivamente, como no hay un reglamento o lineamientos que establezcan el reconocimiento o los reconocimientos públicos que hace este municipio, sobre todo a todas aquellas personas que lo individual o colectivamente han sido consideradas por su conducta, actos, obras, representatividad extranjera en la profesión, oficio, como un ejemplo a seguir y que constituyan un beneficio para el municipio. Y que esta comisión, pues sí, que esta comisión se aboque precisamente a establecer esos lineamientos para que de alguna manera en un futuro las reglas sean más claras de cómo, cuándo, dónde y todas estas cuestiones puedan dar una respuesta inequívoca para saber cómo otorgar estos galardones o estos reconocimientos o estas preseas en un futuro. De una manera más clara y transparente, sobre todo, eso lo pondría a la mesa como un compromiso o plantearlo como un compromiso de esta comisión para que en una sesión a la brevedad posible nos podamos sentar y trabajar para trabajar estos lineamientos o este reglamento con las áreas involucradas. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, este lo dejamos como punto vario. Muchas gracias. 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 Siguiente punto. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Siendo, entonces, vamos por clausurada esta comisión, siendo las doce cincuenta y uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.